Buenas a todos gente, muy buenas, bienvenidos de nuevo a Sombras de Guerra, bienvenidos al canal, vídeo cortito donde vamos a hablar de cómo conseguir las máscaras de los Nazgul, que seguro que alguno se lo está preguntando con la salida del nuevo DLC. He querido traer este vídeo aparte, no lo traje ayer en el vídeo informativo, porque realmente fue un fallo de percepción, uno de vosotros me lo dijo a través de comentarios, que las tiene ya Talion en su inventario. Bueno, lo que pasa es que por eso he querido traer este vídeo aparte también para comentar el tema de la máscara en algo, porque seguro que a alguno le ha pasado lo mismo que a mí. Si os habéis pasado el juego completo y habéis completado las fases de defensa de Sombras de Guerra, ya sabéis que cuando completamos la historia luego tenemos que realizar 200.000 asedios para completar la fase de defensa, que me parece que son 8 fases, y una vez que complete las fases pues tenemos ese encuentro con los Nazgul y Talion se convierte en Nazgul, y es cuando nos van a otorgar las máscaras, que bueno, es un conjunto, aunque lo veamos como una máscara solo, es una especie de capa que va con esa máscara. Solamente están disponibles con la skin de Talion, es decir, si tenemos a Galadriel, perdón a Galadriel, Tariel o a Varanor o a Celebrimbor, nos podemos poner la capa, pero no va a aparecer la máscara, es decir, las bonificaciones de la capa o las características y los atributos de esta capa las tenemos, pero no va a aparecer esa máscara de los Nazgul como aparece con Talion. ¿Dónde están las máscaras? Pues nos vamos a inventario, nos vamos a conjuntos legendarios, a lo que es la capa, no vais a espadas a otro lado, que están aquí, y depende también del conjunto que tengáis, si habéis vendido o no os habéis vendido por Miriams, pero lo tenemos más o menos en la mitad, nos vamos acercando hacia la mitad, ¿veis? Como veis aquí, máscara de los inmortales, máscara de la Emperatriz, máscara del Rey Supremo, ya os ponéis la que os haga de los cojones, la que más os guste, o dependiendo de las características, la que más se asemeja a vuestro estilo de juego. A mí personalmente no me gustan, estéticamente, o sea que yo sé que, a mí ni la skin que más me ha gustado ha sido la del Tariel Condenado, o el Tariel Oscura, o el Tariel Maldita, o sea que yo de momento, pues hombre, ya va por gustos obviamente, cada uno se pone lo que quiere, me gusta mucho, aunque es cierto que de máscaras está poder ser la que más se asemeja, lo que pasa es que luego, por conjuntos y bonificaciones, no me llama, es decir, no me gusta, por la bonificación de conjunto que tenemos, llamar a Dextos y Guardia Ferra invocan resucitados, no me va, me gusta más acumular más potencia, etcétera, por eso me pongo la del... yo juego con la del Señor de la Luz, en cuanto a capa. Como ya sabéis, yo tengo un conjunto, que alguno me lo ha preguntado, yo tengo un conjunto que no es el mejor, simplemente lo tengo puesto, porque como juego en dificultad brutal, lo tengo puesto para maximizar la ira y la potencia, para tener más potencia y más ira, y poder realizar más ejecuciones, simplemente lo tengo por eso, es algo personal, no estoy diciendo que sea el mejor conjunto de todos. Así que nada, las máscaras de los Nazgul, repito, las tenemos en el inventario para conseguirlas, como he dicho, por si sois iniciados en Sombra de Guerra, no habéis completado el juego, se consiguen completando las fases de defensa, una vez completando las fases de defensa de la parte final del juego de Sombra de Guerra, que es un poco la parte más tediosa, automáticamente el juego nos otorga esas capas, esos conjuntos, que recordar que ahora también los podemos mejorar hasta el nivel 80, si tenéis el nivel 80 de Talion. ¿Cómo mejor un conjunto? Lo digo ya como un poco, que tampoco lo dije ayer, como había algunas cosas, seguro que a algunos se me escapaba. Le damos a modificar equipo, y como veis, nos dice mejorar el nivel de Talion, al nivel 80, ponemos un poquito el ataque, simplemente, ¿de acuerdo? Si tenemos la bonificación completada, que ya sabéis que en cada conjunto nos pide una bonificación, en plan, pues elimina a tres capitanes con ejecución de la tribu oscura, o elimina a 50 bestias en Minas Morgul, por ejemplo, y una vez que se complete esa bonificación, pues ya podemos mejorar el equipo al nivel de Talion, pues si en nivel 70, nivel 70, si en nivel 80, pues nivel 80. Así que nada más, compañeros y compañeras, eso es el vídeo review de hoy sobre las máscaras de los Nazgul, que si os gustan por estética, pues ya sabéis que podéis llevarlas equipadas. A mí, personalmente, no me gustan, y no coinciden con las bonificaciones que a mí me gustaría tener. Por tanto, eso ya, como digo, va por gustos, va por estilo de juego, y si simplemente apostáis por la estética, por la estética, o si apostáis, pues yo que sé, que os guste un conjunto que os dé una bonificación, a lo mejor, de tribu o de lo que sea, o de daño, o de potencia, pues ya cada uno que se lo ponga. De todas maneras, tampoco va a suponer una gran diferencia, un gran cambio, llevar uno a otro, ya os digo, porque es solamente un cambio, si a lo mejor hacéis todo el conjunto, sí que se podría notar. Pues nada, compañeros y compañeras, gracias de todas maneras por los consejos y por esos avisos a través de comentarios, de alguna cosilla que se me escapó, que ya lo dije, que no lo dije en el vídeo informativo de ayer, y una de ellas fue el tema de las máscaras de los Nazgul, que por estética sí que es cierto que es importante, y que nos gustan a todos, y quería traer el vídeo para hablar de ello, y para decir dónde estaban, porque seguro que a alguno le pasa loco a mí, que se pone como loco a buscarlas, a ver dónde cojones están, y están simplemente en equipamiento, inventario, acudimos, vamos yendo hacia la derecha, depende de las capas que tengáis vosotros, y ahí están un poquito así como escondidas, ¿no?, que son cuatro. Así que, gente, de verdad, gracias por haber pasado, un abrazado, un besazo, y como siempre digo, os espero en próximos vídeos. Adiós.